Redes Innovastic 2018 es un encuentro internacional que reúne hasta 73 universidades del mundo y que ha superado los 1.000 matriculados. Un evento que profundiza sobre la enseñanza y pretende mejorar la docencia, sobre todo en estudios superiores. Es por ello que durante los días 14 y 15 de junio, la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante acoge la 16ª jornada Redes Innovastic y también la segunda edición de World Shock Internacional de Innovación en Enseñanza Superior y TIC. Estamos hablando de 73 profesores de 73 universidades españolas que durante dos días van a estar trabajando, debatiendo, opinando, reflexionando sobre lo que es la enseñanza universitaria en general, en la enseñanza superior, y sobre todo también pensando qué pautas o qué propuestas de innovación educativa se pueden trabajar en el aula para, en definitiva, mejorar la educación, buscar la calidad educativa universitaria. Durante dos días se hablará de investigación, nuevas propuestas, tecnología informática y aprendizaje. Estamos hablando de propuestas, investigaciones y experiencias sobre tecnologías de la información y la comunicación en la enseñanza universitaria, sobre nuevas propuestas de evaluación, sobre atención a la diversidad. Estamos hablando de propuestas para investigar en determinados ambientes de aprendizaje innovadores. Estamos hablando de investigar sobre, en todas las ramas científicas, en ingeniería, en ciencias, en ciencias sociales, en ciencias de la salud, cómo mejorar la docencia universitaria en esas ramas científicas. Todo esto de mano de los mejores expertos a nivel internacional que provienen de las mejores universidades. Este año, por ejemplo, nos acompaña Cristóbal Cobo, que es una persona con un renombre internacional importante. Sobre todo lo que trabaja es toda esa parte de innovación en tecnologías de la información y la comunicación integradas en la educación. Nos acompaña Julie Spencer, de la Universidad de California. Como saben, es en el ranking internacional Shanghai, por ejemplo, de universidades. Está entre las diez mejores universidades del mundo. Nos acompañan también profesores relevantes en el ámbito universitario a nivel de España, de la Universidad Oberta de Cataluña, de la Universidad de Les Illes Balears, de la Universidad de Lleida, de la Universidad de Murcia también. En fin, todo un compendio, como decía, para buscar nuevas propuestas en innovación educativa. Además, en este encuentro se podrá acceder a lo último en tecnología, visionando ya las clases del futuro, así como editoriales que profundizan sobre los nuevos rumbos en educación.